Emelec viene trabajando incansablemente para el duelo ante 9 de octubre por la Supercopa de Ecuador Los azules saben que no es un rival fácil así que darán su mayor esfuerzo para lograr una victoria que les dé el paso a semifinales en donde se encontrarán con Barcelona en el caso de vencer al Super 9 La principal novedad en los azules será la inclusión del arquero Adrián Bone quien custodiará el pórtico azul ante la ausencia de Pedro Ortiz quien se encuentra en la selección de Ecuador en la Copa América Al estar suspendido el campeonato ecuatoriano este será el mejor momento para que Emelec no pierda ritmo de competencia y así prepare su equipo para la Liga Pro en el cual Emelec es puntero absoluto Es probable que incluso pueda medir fuerzas ante Barcelona lo que sería un abre boca para el clásico de la Liga Pro en el cual Emelec podría asegurar la etapa y la clasificación a Copa Libertadores El posible once de Emelec en el arco Adrián Bone En defensa Aníbal Leguizamón, Marlon Mejía y Lucas Sosa En el mediocampo Romero Caicedo, Sebastián Rodríguez, Jefferson Olejuela y Jackson Rodríguez y en delantera Alexis Zapata, Alejandro Cabeza y Facundo Barceló El director técnico ecuatoriano Juan Carlos León dio a conocer la nómina de jugadores convocados de 9 de octubre para lo que será el encuentro de esta noche ante Emelec en la primera fecha de la Supercopa Ecuador a jugarse desde las 19 horas en el estadio Cristian Benítez León ha tomado con gran entusiasmo la participación en esta segunda edición de la Supercopa Ecuador en la que esperan llegar lo más lejos posible para ello asegura que tiene un equipo con muchos deseos de pelear por cosas grandes en esta temporada En el único enfrentamiento entre estos dos planteles en esta temporada realizado en el estadio Capo el Port Liga Pro 9 de octubre se impuso 1 por 0 a Emelec por lo que se sienten motivados sin embargo saben que será un encuentro distinto al anterior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!